Y ya es fin de semana, casi. Ya se viene otra entrega de... Estalqueo Con la conducción de Laura Loforte que la última vez recibió en su living al locutor cordobés Andrés Manzur. Me interesó muchísimo el cambio de estructura, de trabajo, de pasar de estar ocho años solo a trabajar en dupla. Este fin de semana visita Estalqueo Rubén Magnano. Es palabra mayor en el básquet. Dirigió la selección argentina y va a hablar de todo con Laura. Dale play. Tener mucha conciencia, mucha inteligencia y saber de qué se trata permanecer en la cumbre. ¿Qué?